Las decenas de monos aulladores, guacamayos y osos perezosos del refugio de animales maltratados Amazon Shelter en la selva de Perú solo tienen comida para las próximas dos semanas. Luego, el futuro de estos animales en tiempos del nuevo coronavirus será incierto. Y con la situación del COVID-19 nos encontramos un poco preocupados porque este centro se mantiene con la visita de turistas nacionales, locales y voluntarios que vienen del extranjero a apoyarnos con el manejo de fauna. En la actualidad nos hemos quedado solos y somos tres personas nada más trabajando con todos los animales. Muchas gracias y esperamos el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Magali Salinas, de 63 años y endeudada con cinco bancos para darle oxígeno a su proyecto que comenzó hace 15 años, cree que Perú debería ayudar a salvar a los animales, si no, morirán de hambre o sacrificados. La situación es similar en más de 140 centros de cría y zoológicos en todo Perú, que se quedaron sin ingresos debido a que permanecen cerrados al público debido a la estricta cuarentena. Desesperados, los dirigentes de estos refugios y zoológicos enviaron hace poco una carta a la ministra de Economía peruana, María Alba, en busca de auxilio, pero aún no tienen respuesta. Como un animal al acecho, el hambre se acerca a los refugios de animales, incluso a los más pequeños como el zoológico que está dentro del Club Cogoyo Portuario en las afueras de Lima. Al cerrarse el club definitivamente ya no hay ingresos y eso viene perjudicando en cuanto a la alimentación, al cuidado y a la salud de los propios animales. Hoy ya no tenemos los recursos económicos que nos permitía la venta de entradas. El lugar lleno de árboles y remansos de agua está vacío de gente, al igual que las arcas del club. Rosalba Ruiz, Associated Press.